Estoy en la habitación con amigos a la fuerza Estoy sentado, tumbado, despierto y pensando En ver mis sueños cumplirse algún día Sabiendo de antemano que voy a roncarlos Hay que verlos de cerca Por eso cierro los ojos y dejo volar la imaginación Y veo mis sueños cumplirse en otra dimensión A la que no puedo llegar porque el tiempo pasa y no puedo esperar A la que no puedo llegar porque el tiempo pasa y no puedo esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!